Tú conmigo no te metas, a mí se me respeta Si tú quieres ser como yo, te doy la receta Tú conmigo no te metas, a mí se me respeta Si tú quieres ser como yo, te doy la receta Y tú conmigo no te metas, a mí se me respeta Si tú quieres ser como yo ¡La que manda soy yo! ¡Mujeres! ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Pero quién manda? Nosotras Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la costa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene el H Yo soy la que tiene el sazón Y a tus amigos les gusta Y si te disgusta Tú eres quien tiene la culpa Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Porque llegó la que manda Dime que cosa te has hecho Por salvar esta situación Yo siempre le he hecho creer a la gente Que eres el mejor Pero tu paña no aprieta Se te aflojó el pantalón Y como llevo tu paña Ahora me lo pongo yo Oíste Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora no llevo yo Ya tú los manda en la casa La que manda soy yo Y como suena ese mambo Es la pantoja de Cuba Con curra banal Esto es pa' comer Y esto es pa' llevar Se te están cayendo los pantalones Tienes que apretarte los cinturones Que tú los manda en la casa En mi casa la que manda soy yo Se te están cayendo los pantalones Ay pero mira que se cae Mira que se cae Mira que se cae Que tú los manda en la casa Niño, calabaza, calabaza Si no te gusta la banda Que se vaya pa' su casa Oíste Claro que sí, Tania Yo soy la que soy Yo soy Yo soy la que manda La que manda Si a ti no te gusta Haz una demanda Repítelo otra vez Yo soy la que soy Pero que soy la que soy Yo soy la que manda Siempre yo Y si no le gusta Si a ti no te gusta Haz una demanda ¡Gózalo ahora! Yo soy la que manda Yo soy, yo soy, yo sí soy Haz una demanda Apúrate muchacho Que la lupa ya empezó Haz una demanda Oye si ya se lo dice el tubo Se lo digo yo Yo soy la que manda Se lo digo yo, Tania Haz una demanda Y súbela, súbela Ay, 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 ay Báilalo Suename la trontera Suenala, suenala, suenala Camina Ay, 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 ay Suename la trompeta Y se lo hará Y se me respeta Si no sabes no te metas Suename la trompeta ¿Por qué? Y se me respeta En mi casa mando yo Y en mi casa mando yo ¿Ok? Suename la trompeta Eso es Y se me respeta Y en mi casa mando yo Y en mi casa mando yo Suename la trompeta La que manda se dio Y se me respeta Aprendiste, muchacho ¡Jua! Aprendetelo bien Aprendetelo bien ¡Jua! Gracias por ver el video.